a ver comenzamos hoy ya hablamos la vez pasada un poco de la cámara los que más que tienen más tiempo conmigo ya saben cómo es el tema de la cámara pero tenemos que comenzar por algo muy importante que es el lenguaje audiovisual sobre todo para nadie y carmen que están comenzando con nosotros comparto el lado primero es súper importante saber qué es el lenguaje audiovisual que creen ustedes que es el lenguaje audiovisual a ver nadie y carmen que están comenzando si no los otros chicos nos van ayudando un poquito también vamos intervengan me escuchan miller pero saber si me escuchan estén siempre activos ok qué es el lenguaje audiovisual miller vamos a hablar un poquito del lenguaje audiovisual hoy para entrar en el tema de lo que es la cámara y porque tenemos que hacer cierta cantidad de planos movimientos ángulos este cuando hablamos del lenguaje audiovisual nos referimos a qué a lo que puedas comunicar a través de la cámara a través de imágenes y sonidos ok entonces tenemos que estar al tanto que es un conjunto de elementos que el realizador registra ya sea en el área documental ya sea en el área cinematográfica ya sea en el área publicitaria pero no van a poder no van a permitir producir un contenido para nuestro espectador para nuestro televidente para quien va a visionar todo este material entonces cuando nosotros llevamos de lo escrito a la imagen tenemos que estar al tanto de que tienen que ser las mejores imágenes tienen que ser ser las mejores composiciones fotográficas de llevar la mejor iluminación como ustedes saben lo que tienen tampoco conmigo este tratamos siempre de practicar la práctica como yo les digo hace al maestro es un asunto también de mucha práctica que ustedes no pueden llevar hoy en día en casa con los celulares cómo establecer los planos saber qué es lo que vamos a exponer y cómo vamos a exponer este tipo de situaciones a través de nuestros planos los planos que son simples fotogramas o frames que los vamos a ver en el timeline pero tienen una duración dentro del plano es cuando comenzamos a hacer las tomas el número de intentos de que nos salga bien a ver paulita recuerdas cuántas veces repetiste un plano hasta que te saliera bien más de tres veces muy bien paola lo que tienes el audio congestionado entonces muchas veces tenemos que hacer varias tomas para obtener un plano bien porque porque hay mala acción del este del artista del protagonista ahí no salió bien el movimiento de cámara influyó mal la luz entonces dentro de los planos están constituidas las tomas estas tomas van a constituir a la larga una escena que es la escena es la cantidad de acciones que vamos a tener en nuestra narrativa visual ok este porque porque nos van a servir para explicar algo ya sea en la parte documental este de un personaje de un animal de un objeto en movimiento o estático esta escena va a ser constituida de varios planos y de varias tomas hasta que nos salgan bien entonces es cuando comenzamos a hacer la secuencia que es el conjunto de escenas que van con vinculadas a la narrativa para que se entiendan recuerden siempre que yo les digo y para los que están comenzando Carmencita y Nayeli cuando hacemos una secuencia y cuando contamos historia que hacemos nosotros como comunicadores contamos historia esas historias tienen que tener un hilo narrativo tienen que tener un punto de inicio un punto tal vez de inflexión a través de nuestra película nuestra historia que estemos contando y este tiene que tener un final ok que nos va a resumir la historia de principio a fin audiovisualmente y los chicos lo saben los que no lo recuerdan los refuerzos a partir de esa historia la hacemos en base a ángulos a este a planos a secuencia a una cantidad de tomas que repetimos este porque porque queremos contar una historia nosotros nos basamos en la realidad en nuestra vida real y en el día a día en sentimientos cuáles son nuestros sentimientos alegría tristeza dolor acción ok este incluso vida o muerte van a ser protagonizados a través de nuestras historias primero tenemos que tener una idea principal ustedes cuando vayan a hacer el proyecto que lo van a tener que reunirse y a eso lo vamos a ver la semana que viene pero hoy vamos a hablar mucho de los planos a reforzar los planos la secuencia los tipos de planos los tipos de ángulos la composición audiovisual porque porque a partir de eso que ustedes embellecen su material han visto que hay películas que no son de bajo presupuesto y son muy buenas por la narrativa que tienen se podrían hacer mejor audiovisualmente lo que tenemos que plasmar en nuestras pantallas en la pantalla del televidente no es más que estas historias que sean agradables a muchos de ustedes les gusta el terror a otros les gusta el humor a otros les gusta la comedia a otros les gusta películas bélicas películas de ficción entonces hay muchos géneros en los que ustedes pueden trabajar lo mismo aplica para el área publicitaria para el área documental dependiendo de la fotografía dependiendo de la iluminación dependiendo de la serie de planos que nosotros establezcamos a lo largo de nuestro proyecto nos va a llevar a la fama o nos puede catapultar o nos puede llevar al inframundo y no saber nada de nosotros entonces lo mejor que ustedes pueden hacer es practicar ustedes hoy en día a los que no tienen cámara tienen celulares pueden agarrar una muñeca a las chicas o un muñeco a los chicos un carro y ir haciendo varios planos movimientos ángulos practiquen porque eso es lo que les va a dar cuando vayan a un rodaje la perspectiva real de cómo tienen que grabar y los planos no salten de eje que no haya falla de récord que lo vamos a ver más adelante la iluminación no tenga una falla de iluminación o de récord de iluminación una cantidad de cosas quien ata a todo esto el script que también lo voy a hablar un poquito más adelante y nos vamos a concentrar en lo que son los planos y tipos de planos y nuestros ángulos y nuestras tomas para reforzarles y para que sigan practicando cualquier objeto incluso inanimado que tengan en la casa cuando veamos iluminación yo no voy a pedir que compren en las librerías el papel celofán como ustedes utilizan hoy día luces frías eso les va a dar una fotografía distinta cómo se juegan los colores no siempre tenemos el mismo color hay una forma de iluminar y lo vamos a ver más adelante pero continuamos con nuestro lenguaje audiovisual y que forma parte también del lenguaje audiovisual es el encuadre ok que cuando tenemos en nuestra pantalla nuestra composición en espacio lo vamos a tener como una visión ok es todo aquello que la cámara capta nosotros visualmente como seres humanos como les decía en el taller pasado la cámara y el audiovisual el medio audiovisual capta que por óptica nuestros ojos audio en nuestros oídos incluso el cabezal de cámara puede ser nuestro cuello similar a nuestro cuello y el trípode va a representar nuestras piernas qué sucede lo que abarca la cámara en el campo visual no es lo mismo que abarcamos nosotros visualmente muchos tenemos un radio de visión más amplio si colocan las manos acá hagan el ejercicio todos por favor ustedes van a ver que la cámara aquí tienen un movimiento lo cual en un viewfinder o en una cámara no se van a ver emplazados qué pasa yo siempre les coloco el ejemplo de la pistolita coloquen el dedo acá los que están ok y coloquen el dedo acá entonces que tienen acá un recuadro esto es lo que va a estar dentro de su plano ok de su plano de acción dentro de ese plano de acción hay una serie se está compartiendo verdad sí este hay una serie de situaciones como lo es el viewfinder como son las zonas áureas incluso podemos ver batería si está grabando si no está grabando tiempo de grabación pero ustedes yo siempre les pido hagan el ejercicio cuando yo les digo que ustedes van a una comisión o algo que es lo que el primero que le pido a ver quién recuerda que vean el entorno ok si ustedes están viendo el entorno van a ver qué está sucediendo cuáles son las acciones cuáles son las situaciones donde vamos a estar trabajando o laborando o natalia estás por ahí nati no no estamos por no tenemos audio ok entonces este les comentaba cuando tenemos todos estos planos vamos a jugar porque el plano es el carácter referencial de lo que vamos a hacer para eso también vamos a hablar un poco de storyboard pero es lo que marca la figura humana lo que este está establecido como toda tipología en la distancia en el tiempo en objetos manifestamos un encuadre para el observador para que nos capte el observador ok entonces jugando con todos estos planos vamos a este hacer nuestra secuencia pero hay planos tipos de planos los planos descriptivos los planos narrativos y se llaman así porque describen por ejemplo un gran plano general nos está describiendo una ciudad con montañas con verdes con situaciones pero en el plano narrativo vamos a jugar con planos enteros planos medios planos de acción planos detalles incluso primerísimo gran plano para que para que la narrativa se entienda en nuestros personajes según el guion que tengamos ok entonces en estos tipos de planos tenemos que ubicarnos en las situaciones cuando yo les digo a ustedes vayan y a una comisión y que es lo primero que hacen observen después de observar ubiquémonos en el lugar hagamos un plano general o un generalísimo gran plano para ubicarnos para saber dónde es la ubicación y después entramos a ver y a investigar qué es lo que se está haciendo ya sea una exposición ya sea una conferencia en el caso cinematográfico aplica más a una narrativa entonces jugando con los tipos de planos este para los que no lo saben y los que no saben los refuerzos plano entero donde tenemos a una persona completa plano americano plano medio plano medio corto ya se los voy a mostrar un poquito más adelante en vídeo qué nos dan estos planos nos dan sensaciones cuando abarcamos la totalidad del espacio ya sea la persona el objeto el carro el animal este podemos apreciar los rasgos completos de este personaje que está integrado dentro de este personaje en su entorno este plano este entero nos puede describir incluso locaciones hacia dónde vamos hacia dónde venimos lo vamos a ver un poquito más adelante plano americano va al nivel de las rodillas cortamos al nivel de las rodillas ok cuando cortamos aproximadamente de las rodillas y de dónde viene ese plano chicos que recuerda dónde viene el plano americano por las pistolas de los vaqueros muy bien era el típico plano que se utilizaba en el western donde las pistolas de los vaqueros y las balas le dábamos más importancia ok entonces es el que nos permite centrar la atención darle importancia a este personaje sin engrandecerlo ok este tranquila nati no te preocupes estamos bien entonces cuando hablamos del plano americano en realidad viene de los gringos ok que era el tipo película western que iba por encima de las rodillas pero denotábamos importancia en sus pistolas ok había que siempre incluir las pistolas que era lo que le daba el poderío a estos caballeros veamos esta escena por acá de este caballero para que vean cómo son los planos americanos fíjense que están un poquito más allá de las rodillas pero lo damos con notación a las pistolas cuál es la acción cuál es el eje ok vamos a verlo adelante entonces como les comentaba dependiendo del tipo de acción que vamos a ver a continuación este vamos a ver que hay una acción de intriga tal vez una acción de duelo pero fíjense cómo están montados los planos en over shoulder y en plano americano ok veamos a continuación que no 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 Ok, si lo vemos a continuación, como estamos viendo los planos, como les decía, plano americano, le damos importancia a las pistolas, miradas, contramiradas, súper importante cómo se juega con el shoulder, que ya lo vamos a ver más adelante, que es el plano por encima del hombro. Ok, pero el plano principal que queremos ver ahorita es el americano, por encima de las rodillas, dándole importancia a las pistolas y ambientando ciertas situaciones. En las escenas siguientes también ves que no tiene que ser una película de vaquero. Carmen o Nayeli o Romeo o Paola o Miller, puede ser otro tipo de película, otro tipo de formato, pero donde le estamos dando cierta importancia y el plano está por encima de las rodillas. Le estamos dando una importancia a este personaje en una discusión donde vamos a ir jugando. Entonces, plano medio, fíjense que ya no está por encima de las rodillas, sino está a nivel de la cintura. Es lo que les va a servir a ustedes en edición para cortar. Cuando ustedes cortan de planos abiertos, planos detalles, planos generales, el plano medio les va a dar la sensación de una transición entre una situación y otra. No es lo mismo irse de un plano general a un plano detalle o a un plano cerrado. Tenemos que tener algo que nos hile visualmente la narrativa. Y el plano medio es muy utilizado para esto. Entonces, ¿qué sucede? Cada plano está pensado y está diseñado para que ustedes establezcan una narrativa. Así como lo vimos en el taller de la de Toshwell, donde en una regla de cinco planos componíamos situaciones, componíamos un producto audiovisual. Lo mismo va a suceder para nuestra publicidad, para nuestro documental, y sobre todo para nuestras películas. Lo que ustedes quieren hacer hoy en día y van a hacer son cortometrajes donde cada uno va a tener una función. Función de productor, función de script, función de asistente de producción, función de editor, función de director de fotografía, que vamos a hablar un poquito más adelante de esa labor y de cada una de estas que las comprendan. Pero principalmente, apréndanse los planos. Ya la tengan en los mentes. Cuando ustedes agarren su celular, cuando ustedes agarren una cámara, ya tienen pensado el plano y por qué lo van a hacer. No van a grabar a lo loco. Tienen que grabar bajo un esquema que puedan editar y que ese sea atractivo para nuestro televidente. Ok, entonces en el plano medio, como les comentaba, cortamos al personaje. Hay plano medio largo, plano medio corto, que está por debajo de la cintura o por encima de la cintura. Y pueden jugar con él en base a situaciones. Ok, situaciones que van a ir componiendo con movimientos, según sea la actuación y la narrativa que vamos a implantar a nivel audiovisual. Fíjense, es un zoomcito muy pequeño, pero es un plano medio largo que se va acortando a medio corto. Porque ya comenzamos a combinar todos este tipo de planos, este tipo de situaciones. Ok, entonces el plano medio corto encuadra al sujeto, fíjense cómo está Harry Potter por acá, desde la cabeza hasta el torso. Ok, y lo hacemos como un recuadro. Se utiliza para descontextualizar y para unir tomas en realidad. Lo que queremos es llamar la atención de la acción de este personaje. Entonces, cuando tenemos un plano, fíjense, esta chica está en el torso, en un simple plano vamos a resumir una situación, una sensación, los cuales vamos a unir con otros planos, obviamente. Ok, hay un diálogo, pero el diálogo está en el plano medio torso, concentrándonos en esta persona. Vamos a tener el primer plano, el que encuadra la cabeza, los hombros, ok, y se destaca para las miradas, más que allá que el plano detalle. El gesto del personaje, utilizado en videoclip, utilizado en una cantidad de cosas. Les pido siempre, vean televisión, vean cine, estudien, vean, comparen los planos, porque los van a ver a lo largo de todo tema audiovisual y cuando ustedes los vayan a construir, tienen que tenerlos memorizados. Entonces, este plano medio, plano, primer plano, les va a permitir concentrar la atención sobre personajes. Ok, sobre personajes que pueden ser, en este caso, fíjense, es un simple grito, un simple plano que se hizo con el chico para brincar en una escena de toma a toma. Ok, acá lo tenemos. El chico haciendo una acción. Ok, entonces, en el amanecer, vamos a ver una cantidad de planos que son utilizados. Ok, planos abiertos que nos van a contextualizar en base a situaciones, pero cómo los vamos a ligar. Fíjense, de un plano abierto a un plano medio. Ok, entonces, y esos planos los vamos a hacer, también a trabajar en primerísimo primer plano, en primer plano, en plano detalle, como lo vemos acá, y todos varían. Cuando hablamos de plano detalle, estamos hablando de situaciones que nos queremos enfocar, queremos denotar eso. Por ejemplo, en el primerísimo primer plano, el plano va de frente al personaje. Ok, lo vemos en la parvilla, lo más cercano que podamos tener. Ok, nos va a dar sobre todo sensaciones. Si estamos tristes, una lágrima, como está llorando Natalia ahorita, si estamos alegres, una sonrisa, como está Romy ahorita, o si estamos furiosos, como está Logan, nos está dando, y nos permite conocer la expresión al máximo de nuestro personaje. Ok, ese personaje puede estar en situaciones. Las situaciones las van a dar ustedes según lo que estén queriendo transmitir. ¿A qué queremos transmitir? Miedo. Entonces, en este primerísimo primer plano, en este primer plano nos estamos yendo a una escena de terror. Este señor tiene miedo a algo que está ocurriendo. Los explico por separado porque después nos vamos a unir. El plano detalle se centra en una parte muy concreta. Puede ser incluso una cadena, un objeto, pero enfatizamos una situación. Estamos hablando de una película de asesinos que enfatizamos. Una pistola, un cuchillo, una botella. Ok, estamos enfatizando en eso. Y todo eso lo vamos a ir cazando en base a situaciones. También pueden ser planos corteses, planos alegres, planos bellos, de sensualidad. Depende del producto que ustedes están haciendo. Pero básicamente van a jugar con los planos de sus productos audiovisuales a lo largo de la carrera. Ok, fíjense, desde un limón o una naranja hasta la punta de un bolígrafo, porque estamos enfatizando. Si estuviéramos haciendo un comercial de Faber-Castell, esta punta del bolígrafo sería ideal. Si estuviéramos haciendo un comercial de jugo, este primerísimo primer plano es ideal. Porque estamos enfatizando hacia el producto. Lo mismo sucede hacia las personas, hacia las acciones. Ok, entonces, planos que yo siempre les pido cuando ustedes van a hacer transiciones, o se mueven de un sitio a otro, este tipo de planos. Porque les va a permitir enfatizar en que van a hacer una acción. ¿Cuál fue nuestra acción? Cerrar la puerta. Ok, según el ángulo, según este, como tomemos el tipo de plano, vamos a ver que hubo un cierre para abrir otra escena. Eso lo vamos a explicar a lo largo de la narrativa y a lo largo del taller, cómo vamos a unir todos estos planos. El plano general, obviamente, como bien lo dice, es un plano grande, nos magnifica este, el escenario, nos va a mostrar todo en su totalidad. Ok, nos va a integrar un personaje dentro del contexto. Ya vamos a hablar de las unidades narrativas de tiempo y espacio, porque, qué sucede cuando él se dirige de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda. Cambia el contexto total. Porque cuando esta persona se está dirigiendo, y fíjense cómo está en la zona áurea y hacia donde nos dirigimos, esta persona está yendo hacia una carretera. Tenemos más aire de este lado, pero la persona se está yendo o alejando hacia algún lugar. Ya les explico cómo pasaría si estuviéramos llegando. Eso lo vamos a ver en unidades de tiempo y espacio, que son súper importantes. Pero es para que tengan una idea de cuándo utilizamos un plano general, hacia dónde va o hacia dónde viene la gente. Estos planos generales, por lo general, son descriptivos, y disculpen la redundancia, nos va a mostrar el entorno, si hay varios personajes, si hay pocos personajes, cuál es el espacio a su alrededor. Existe también el generalísimo gran plano, que es un plano mucho más magno, donde podemos observar más. Con el ejercicio que les hice hace rato, si movemos las manos acá a los lados, percibimos algo. En la pantalla no aparece igual, por lo cual nos debemos alejar más, y tener una perspectiva más amplia del entorno en el que vamos a trabajar. ¿Ok? Hay situaciones, si veamos este planito. Es un plano que está haciendo un zoom muy suave, pero en sí es un plano general, me está mostrando un contexto, un cerro de fondo, unos edificios, unos carros, para llegar a una situación. Existen mezclas de planos, pues ya van con movimiento, como es el plano general largo, que es el plano que se usa en situaciones cuando debemos describirlas en base a algún hombre en bicicleta, va al plano general y se va moviendo, pero lo vamos siguiendo. Entonces, eso nos da el momento de longitud de la toma, o de largo de la toma. Ok, vamos a verlo por acá. Por ejemplo, en un plano general, el señor se nos acerca a nosotros a la cámara, pero continúa hacia otra situación. Si se fijan, tenemos el plano general, el paso adelante de la cámara, nosotros no estamos haciendo zoom, simplemente paneamos y se aleja, terminamos en plano general. Entonces, es un plano general largo que se puede utilizar según la acción. Ok, el plano general corto es el que se ve en la figura humana y que completa y cubre todo el cuadro, pero vamos a tener algo de fondo en general. Ok, un ejemplo de un plano general corto sería esto, fíjense. Ok, ¿qué sucede? No es igual que el plano general largo porque él está en un plano general pero está en el mismo contexto. No se está alejando, sino lo tenemos, vemos el contexto de la cámara y donde él está haciendo las acciones. Ok, entonces, podemos escribirlo como un plano general largo y un plano entero, obviamente, de nuestro personaje, pero estamos contextualizándolo en una situación. Recuerden que el plano general no tiene que ser algo que sea un campo de fútbol, algo grande. También hay planos generales que nos describen situaciones dentro de interiores. Ok, entonces, el generalísimo gran plano o el gran plano general es el que nos da el escenario por multitud. Hoy en día lo podemos ver en los drones, lo podemos ver en situaciones, podemos ver incluso lo que hay más allá del domo, de este domo que está acá, esto es Italia, si más no recuerdo. Ok, este, y este es el museo de la MOL, el museo del cine italiano, que yo siempre los invito a que vayan a visitarlo porque es bellísimo. Este, pero lo importante es esto que es el paisaje, no las personas. No vamos a ubicar las personas en un generalísimo gran plano. Nos va a dar la magnitud del lugar. Como les repito, hoy en día, gracias a la tecnología, se ve mucho en lo que son drones. Nos ubican en lugar de tiempo y espacio. Ok, tomas aéreas, donde, fíjense, ¿dónde están las personas? Acá, por acá puede haber una, por acá no vemos más nada. Entonces, en esta toma podemos apreciar el edificio, el verde, el gran cielo y el mar. Un plano muy, muy, muy general, muy grande. Ok, este, se da para denotar igualito con los movimientos en base a situaciones. ¿Qué queremos mostrar? Este es el generalísimo gran plano que es lo que nos importa. El paisaje. No hay personas, miren el tamaño de los carros, ni casi ni se ven, no se distingue. Una casa grande, pero nuestro paisaje va a ser enigmático, y este, va a ser súper imponente, que es la montaña. Ok, entonces, cuando hablamos de estos tipos de planos, ya nos comenzamos a casar con planos y contraplanos. Ok, que son los que van seguidos en el montaje, cuando hay una acción, cuando hay un diálogo, cuando están enfrentados físicamente en base a una discusión, una pelea, puede ser un diálogo también, este, normal, de dos personas, pero vemos uno frente a la otra. Y el plano escorso, lo vamos a ver por encima del hombro. ¿Qué es lo que nos permite este plano escorso? Ver la acción y la veracidad de las personas. Si alguien está escribiendo y tiene un papel o algo acá, vamos a ver que el plano escorso, y fíjense en los ángulos de cámara como se cruzan. Una cámara va del lado derecho que va a tomar al personaje que está del lado izquierdo, y la cámara que está del lado izquierdo va a tomar al personaje que está del lado derecho. cruzando estas cámaras es que podemos hacer los planos y los anteplanos y los contraplanos. ¿Ok? Entonces, si alguien está viendo por la ventana y se ve en el carro, por ejemplo, y ve la calle, estamos haciendo un plano contra plano. Se utiliza para diálogos, para situaciones, para emular que hay algo que está pasando en el momento, en la situación actual. Entonces, cuando hacemos un plano escorso, tenemos a la espalda el hombre, fíjense, él está dando un cuento a los chicos, pero tenemos al personaje en primer término. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de contracampo, que es muy distinto al plano escorso, y eso hay que aclararlo, estamos en el lado opuesto a la acción. Estamos en oposición. Fíjense, son muy parecidos, pero estamos haciendo un plano de establecimiento. Ponemos el campo y el contracampo. Va a existir ese diálogo. Lo podemos ver acá en esta toma. A ver. Si es una toma, no es una toma. Entonces, como les decía, son personajes enfrentados en la relación, inclinación de la cámara, ángulo de cámara, cómo puede ser con o sin escorso. Podemos ver, tal vez, el hombro acá de Batman y el hombro acá como de repente no lo vemos en cierto plano. Veamos un momentico acá un ejemplo. ¿Cómo vamos a utilizar el contraplante? Quiero que aquí intervengan, por favor. ¿Cómo vamos a utilizar I'm Vandy. Yes. Yes. William Vandy. I'd like to lease your land. I'd ask for you to come and talk to me before when you release my. That's right. Forma incorrecta. Voy a explicar primero la forma correcta y por qué sucede. Fíjense, cuando comenzamos nuestra película, tenemos un plano que nos está estableciendo una situación entre dos personas. Personaje A, personaje B. Cuando cambiamos el primer corte, ¿qué sucede? Estamos viendo un poco de escorso o un contraplano a donde nos estamos dirigiendo, donde el personaje A está mirando hacia abajo y el personaje B está mirando hacia arriba, obviamente porque está tirado en la tierra. Fíjense, el ángulo de cámara del personaje B está del lado izquierdo y el del personaje A está del lado derecho abajo. ¿Por qué? Porque lo que estoy emulando es que la persona que está abajo está viendo hacia arriba, este personaje que lo está ayudando. ¿Ok? Y volvemos otra vez a un contraplano donde el personaje de arriba en A lo ve hacia abajo pero la cámara está del lado izquierdo. Aprendan a jugar con eso porque los va a ayudar muchísimo. Repito, establecemos una situación, hacemos el primer plano y jugamos con el contraplano. ¿Ok? Entonces, ¿dónde está ubicada la cámara que va a enfocar al personaje A del lado derecho? ¿Dónde está la cámara que va a enfocar a nuestro personaje B? Está del lado izquierdo, arriba en otro ángulo. Forma incorrecta de utilizar el contraplano y quiero que ahora ustedes intervengan, vamos a verla acá. Pero Howland debe entender que cuando comienza a televisa en un horario sugerido es liable a run en la dificultad. ¿En qué manera, sir? He may no ser tan fortunate en securidad como vosotros cuando se incrementa su operación staff. I don't think there's always the possibility of an employee becoming disgruntled over some fancy injustice. Dissatisfaction always leads to temptation. There's always purchasers people in the era la forma incorrecta y por qué era la forma incorrecta. A ver, Nayeli, Carmen, intervengan, que está comenzando, quiero que sean observadores. Romy, Paola, Natalia, Miller. A ver, chicos, intervengan. No se muestra la persona, o sea, la están mostrando, pero está de espaldas. Le ve solamente el asiento. Llama la atención solamente el asiento. Eso es lo que le llama ¿Qué más? ¿Qué más? La posición. Ajá. Entonces, para comenzar, este plano puede ser el que está estableciendo una situación. No, el plano no está mal. El tema es cuando hacemos el contraplano. ¿Qué pasa? Fíjense, ¿de dónde a dónde está viendo este señor? Y el ángulo de cárcel. No, no le dio aire. ¿Ah? No le dio el aire. Ajá. Bueno, tenemos un aire en este lado. Tenemos un espacio de este lado. Además, el ángulo parece que está mal colocado. En el tema de la mirada, de cómo va la persona. Muy bien. Entonces, fíjate. Al momento de hablar. Romy, eso es. Esta persona está mirando de acá hacia acá. Cuando saltamos al otro plano, ¿hacia dónde está mirando esta persona? Está mirando más arriba. Está mirando más hacia arriba. Si vemos el ángulo correcto de cámara, ¿para dónde está mirando él? El señor está de izquierda a derecha en un ángulo que lo cruza, cruza la toma. Pero cuando brincamos al otro lado, ¿a dónde está el señor? Imagínense dónde está él. Vamos a plantearlo. ¿Cómo? Personaje A, personaje B. Personaje A mira de derecha a izquierda hacia abajo. Personaje B. Mira. Ahora está mirando. ¿A quién está dirigiéndose el señor? A ver, ¿se adivinan? A ver, a ver, a ver. Personaje B se está dirigiendo de izquierda a derecha. Ups, disculpen. Disculpen, disculpen, disculpen. Entonces, personaje B también se está dirigiendo de izquierda a derecha. Es como si mi otro personaje estuviera del lado derecho, cuando en realidad mi primer plano que yo estoy estableciendo, el personaje está del lado izquierdo. Entonces, lo correcto es que esta persona estuviera mirando hacia acá. Igual que el ángulo de cámara, tiene que estar angulado hacia el lado izquierdo. Izquierdo, dirigiéndose hacia el lado izquierdo para que tenga coherencia. Y esto nos va a afectar en el montaje. Porque si yo veo después de acá, y me estoy dirigiendo a la otra persona, en realidad esta persona no está viendo hacia acá. Esta persona está viendo más acá. Y hay una falla de récord en el montaje, y una falla de récord en la grabación. Bueno, fíjense la diferencia, cuando montamos bien, hacemos un establishing, ¿ok? Personaje, donde la cámara está del lado izquierdo, miramos de izquierda a derecha, el contraplano, lo podemos aprovechar de derecha a izquierda. Dirección de mirada, tan sencillo como eso, ángulo de cámara, van a establecer la diferencia. Fíjense, veo de izquierda a derecha, y veo de derecha a izquierda. Lo que no ocurre acá. Veo de izquierda a derecha, y en el otro plano veo de izquierda a derecha. Hay una falla. Entonces, tienen que estar pendientes hasta de eso cuando vayan a montar. ¿Entendido? A ver, no los escucho, ¿se entendieron para avanzar? Chamo, una pregunta. Dime. ¿Qué es RACOR? Dijiste RACOR. RACOR es cuando hay una discontinuidad en la secuencia, una discontinuidad en los planos. Hay fallas de RACOR que no hay continuidad, por ejemplo, en vestuario. Hay fallas de continuidad en luz, que lo vamos a ver igualito más adelante. Hay fallas de continuidad en planos. Si yo estoy grabando con ustedes, por ejemplo, ¿no me veo acá? No sé, a ver, a ver, a ver. Ok. Entonces, yo estoy grabando con ustedes un video. Y, obviamente, sabemos que audiovisualmente no grabamos continuamente. Podemos grabar una serie de planos, o de secuencias. Hoy día, como la otra parte, la podemos grabar en una semana, en dos meses, en tres meses. ¿Qué sucede? Yo estoy grabando, ¿hoy qué día es? Trece, ¿correcto? Trece, catorce. ¿Catorce? ¿A Karencita? Ay, gracias, Carlitos. Ya entendí. Entendiste. Pero para hacer una falla de record, yo hoy día estoy grabando con ustedes y tengo este bolígrafo. ¿Ok? Entonces, yo estoy hablando con ustedes. Y mañana tienes otro. Y mañana tengo, en la segunda grabación, tengo este. Ya tengo una falla de record. Y vengo dentro de un mes y voy a hacer la misma escena y tengo este. ¿Qué está sucediendo? Tengo tres elementos distintos. Lo mismo sucede con los planos, lo mismo sucede con el vestuario, lo mismo sucede con la iluminación. Por eso es que hay que hacer un diagrama de iluminación a la hora de grabar. ¿Ok? Entonces, súper importante, aquí hay una falla de record entre una toma u otra, porque no hay continuidad. Entonces, es una forma incorrecta de hacer los planos. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de plano máster, por ejemplo, ya entendimos esto un poquito, este, vamos a hacerlo como un plano general. La escena va a estar rodeada de uno o varios elementos en varias situaciones. ¿Ok? Que nos puede dar un plano máster cuando hay una acción. ¿Ok? Cuando se establece como el plano maestro para una obra cinematográfica. ¿Qué sucede? Tenemos un plano general donde tenemos a los chicos enteros, pero hay una acción. Esa acción puede durar un tiempo determinado para brincar a otra situación. Cuando hablamos de plano secuencia, esta película, ¿quién la ha visto? Yo siempre se la recomiendo porque es una película hecha de acciones y rodada como si fuera en un solo plano. Obviamente, hoy en día, por coreografía, por transiciones, por una serie de aspectos, se puede hacer un plano secuencia, pero no podemos rodar una película de dos horas en un solo plano porque es muy complejo. Tal vez un videoclip, un corto muy pequeño, un clip metraje, sí, porque vamos a tener una sola cámara emplazándose sobre toda nuestra escena, pero en una secuencia se hace en un solo plano. Entonces, por ejemplo, en el resplandor podemos ver esto. Bien. Ya aquí brincamos, ya hicimos otro plano. Pero fíjense, estamos siguiendo una secuencia donde el niño va por toda una serie de situaciones. Aquí es donde aparece el primer corte ya. Ok, pero toda la secuencia, estamos hablando desde los... A ver, ¿dónde cambiamos? 33 aproximadamente. Hasta los... Hasta el minuto, o sea, sería un minuto 10 segundos que se hizo un solo plano, haciéndole seguimiento al chico. Entonces, el plano secuencia no es más cuando establecemos una secuencia que puede ir armonizado de varias cosas, como lo vamos a ver a continuación en este clic, por ejemplo, que les voy a mostrar. Pero que está rodada de una vez. ¿Por qué les hablo de escenografía? Lo van a ver acá. ¿Por qué les hablo de iluminación? Lo van a ver acá. Porque en un solo plano establecemos varias acciones para contar parte de nuestra historia. Veamos. ¡Gracias! 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 Ahora veamos a continuación después de este primer corte. ¡Gracias! 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 45, desde el minuto que arrancamos acá, 41. O sea, estaríamos hablando de un minuto, casi dos minutos de plano, ¿ok? Un minuto 56, exactamente, donde hay una cantidad de acciones, pero todo se ejecutó bajo un solo plano. No hubo un corte, no hubo un corte a plano medio. No hubo un corte a otra situación, sino hasta que lo vemos al final, cuando ya se ve esta situación, ¿ok? Obviamente hay una disolvencia entre uno y otro, ¿ok? ¿Entendido lo que es un plano de secuencia? Nayeli, Carmen, Paola, yo sé que lo sabe, Natalia, Daniela. Sí, Carlitos. Ok. Muy bien, quiero que se los aprendan porque los van a hacer, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de un plano holandés, es el encuadre que nos va a inclinar incluso desde 25, yo coloque que está 45, pero en realidad, dependiendo de la línea o lo que queramos hacer, lo podemos hacer hasta 90 grados, ¿ok? Nos denota, lo vamos a ver mucho en cine, lo vamos a ver mucho en acciones, en sensaciones de inestabilidad, cuando hay peleas o cuando hay una discusión, también en dinamismo, cuando queremos dinamizar la imagen, cuando queremos horrorizar. ¿Y en qué consiste? En angular la cámara para darle importancia a cierto personaje o una acción. Cuando vamos a tener que darle fantasía, una caída, situaciones de discusión también, pero los angulamos, ¿por qué? Porque según lo que estemos proyectando dentro de nuestro plano, nos va a dar una sensación. Esta sensación la podemos ver como de grandeza, fíjense, vemos la trompa grande de este Chevrolet, creo que es, Chrysler, o de este caballero acá gritando, pero fíjense cómo se angula la cámara, la cámara no está en un eje normal, no está alineada con el piso. Entonces, cuando hacemos este tipo de plano, estamos dando la importancia... ...de la historia de la ciudad de Dios. Tengo que... Fíjense cómo está... Lo es lo mismo, y les pongo este ejemplo aquí cortito, cuando tenemos establecida la cámara al nivel del piso, donde podemos ver todo a cierto nivel de tú a tú, y ya lo vamos a hablar con los ángulos de cámara, a que cuando yo angulo la cámara en un plano holandés. Ok, le estamos dando tal vez cierta importancia a este chico. Ejemplos. Piense en el eje de acción de la cámara, de lo que sería el nivel de cámara, cómo se va angulando, y cómo los planos van variando en base a situaciones, en este caso de película. Y al costado podemos ver cómo él a nivel de grado se va inclinando más. Tienes en el eje de acción, porque nexto lo a bailar. Gracias. 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 Casi siempre nuestro personaje, nuestro eje de acción en composición va a estar al centro. Lo podemos ver acá, hay dos personas que se cruzan, lo podemos ver acá donde están discutiendo, pero el eje de acción está en el medio de los dos, no hay uno que está más del lado derecho visualmente que el otro, donde está nuestro eje de acción en nuestro personaje. Casi siempre lo vamos a encontrar centrado o hacia un costado, pero nunca totalmente de un lado. Vamos a ver quién me pregunta por acá. ¿Qué es Rácor? Ahí le respondí, Karencita. Natalia, ¿se ve entrecortado o es mi señal? No sé cómo lo vieron ustedes, ¿lo vieron bien o quieren que lo vuelva a pasar? Carlitos, yo te veo a ti y tanto al video que compartes como medio entrecortado, medio y tanto al video. Bueno, es que estoy con los datos del celular. Estoy lento. No sé si los demás les pasa de mí. ¿Les pasa eso a ustedes? Ay, ay, ay. ¿Paola? ¿Miller? ¿Nayeli también dice que sí? También. Bueno, déjame ver si me puedo pasar al wifi a ver si hace enderezo, porque estoy con los datos del celular, puede ser eso lo que esté afectando. Un minutito. No se me vayan. Voy a unos breves comerciales y regreso, ¿ok? Ok. ¿Me escuchan? ¿Chicos? Sí, te escuchamos. Sí, Carlos. Sí, se escucha. Sí, se escucha ahora sí. Ok, buenísimo. Entonces, debe ser porque estaba con los datos del celular, ya creo que volvió. Voy a volver a repetir el video a petición de Natalia y quiero que vean cómo se va angulando, ¿ok? Voy a volver si es preparado. Gracias. 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 Quédense. Las líneas verdes son los ángulos, los grados a los que vamos a inclinar la cámara. Pueden ser planos de Obertscholder, planos de dos personas, planos de una sola persona, pero por lo general centramos nuestra atención en esta línea blanca, que es la que nos va a componer la acción, qué está sucediendo, dependiendo de la cantidad de personajes, pero cuando es un personaje único, por lo general lo trazamos a la mitad, lo dividimos a la mitad, en dónde va a estar nuestra acción, que es a lo que me refería. Fíjense, aparece acá, acá aparece que dividimos porque hay tres, cuatro personajes a cual le estamos dando más importancia, y entonces dependiendo de este tipo de angulación que tengamos, vamos a... Manuel, te llamo ahorita que estoy en clase. Entonces, dependiendo de la cantidad de personajes a quien le demos importancia, vamos a angular nuestra cámara y vamos a darle un posicionamiento, pero como les repito, por lo general, el personaje principal va en el medio, lo trazamos en el medio. Tenemos que dibujarlo en nuestra mente, en nuestras cámaras, en situaciones. Fíjense que no todo es terror, no todo es pelea, no todo es disputa, pero nuestra línea blanca nos da nuestro centro de atención hacia esas personas. Lo vamos a ver en las composiciones audiovisuales. Repetimos un poquito, para los que ya lo saben y para los que no tan bien, cuáles son nuestros ángulos de cámara, cómo vamos a visualizar nuestros ángulos, y eso va en base a la perspectiva de formaciones, mostrar otros lados del personaje. Depende de cómo posicionemos la cámara, vamos a llamar esto ángulo cenital, ángulo picado, ángulo normal, contra picado y nadir. Los que ya han visto clases conmigo anteriormente saben que cuando yo alzo a un niño, ¿qué estoy haciendo? Cuando levanta un niño hacia arriba. Lo engrandece. Lo engrandecemos. Engrandecemos a la persona. Por eso vemos que muchas fotografías, incluso de políticos o planos de políticos que le quieren dar importancia, lo hacen hacia arriba, porque estás engrandeciendo a la persona. ¿Qué pasa cuando regañamos a un niño? ¿Qué pasa cuando regañamos a un niño? Que lo regañamos parado, le estamos llamando la atención, por ejemplo. Nayeli Carmen... ¿Lo hacemos sentir inferior? Lo hace sentir más pequeño. Muy bien, Nayeli. Entonces, eso sucede en nuestro lenguaje audiovisual, estamos empequeñeciendo. Ahora tú y yo y todos nosotros estamos hablando de tú a tú, de cámara a cámara, en esta videoconferencia. ¿Qué te está estableciendo? Confianza. ¿Perdón? ¿Confianza? Confianza. Estamos estableciendo seguridad, estamos estableciendo igualdad, estamos al mismo nivel. Lo mismo sucede con nuestros ángulos de cámara. Cuando vemos un noticiero, por lo general el presentador está al nivel de la audiencia que lo está viendo. Pero cuando estamos haciendo un producto audiovisual donde queremos engrandecer o empequeñecer a alguien, sucede lo mismo. Y esto aplica desde la psicología. Cuando tú quieres que un niño entienda, ¿qué haces? Nayeli, ¿qué crees tú que haces cuando quieres que un niño te entienda? No, no sabría. Te agachas y te pones a su nivel. Entonces estamos al mismo nivel. Es lo que está sucediendo con la cámara. ¿Verdad? Entonces, si tú te paras y lo regañas, lo haces sentir inferior porque tú eres más grande. Pero si tú lo alzas, lo estás engrandeciendo. Pero tú no lo quieres ni regañar, ni tampoco consentirlo y apapacharlo. Quieres que entiendas. Te agachas un poco y estás a su nivel. Eso desde la psicología aplica para nuestros ángulos de cámara. Repito, el cenital se utiliza para situaciones, ya lo vamos a ver. El picado, como te digo, para una situación de inferioridad. El contrapiqueado para engrandecer, normal, para entender, para que estamos de un tú a tú. Y el nadir para ciertas situaciones o ciertos planos, pero sí se aplica. Entonces, cuando tenemos el ángulo cenital, por lo general, colocamos la cámara sobre el objeto, perpendiculares a los mismos, hacia los personajes. La cámara tiene que estar superior, siempre alto. Cuando hacemos el cenital, lo usamos por lo general a un ángulo de 90 grados al piso, para poder apreciar situaciones. Si yo quiero ver, por ejemplo, en este laberinto, a una persona y quiero verlo sanital, estoy estableciendo una situación, pero le puse el plano muy cortito. Pero no importa. Así hagamos zoom in, zoom back, movimiento. Cuando hacemos un picado, por lo general va entre 45 y 90 grados. La cámara va a estar desde arriba, mirando hacia abajo. Así como te acabo de decir, o les acabo de decir, estamos empequeñeciendo. Pero no siempre aplica, porque pueden ser para situaciones artísticas, donde queremos ver tal vez una situación de tristeza, una situación de debilidad, una situación un poco más frágil. No tiene que ser siempre un regaño. Entonces, cuando inclinamos la cámara hacia abajo, lo que les explicaba el niño, ¿cómo nos ve el niño? Hacia arriba. Nosotros somos superiores. ¿Ok? Entonces, utilizamos esto para ver a la persona frágil, inocente, como les comenté hace un rato, inofensivo, un poco minúsculo. Aquí yo coloqué un ejemplo, sería el robot Arturito, en el inicio de la película de Star Wars, cuando las escenas más cómicas se discute con Sir Tripio. Arturito está más abajo, Sir Tripio está más arriba, pero hay una situación. Esto lo podemos ver acá, por ejemplo, en Resplandor. Que vemos un niño jugando, pero lo estamos viendo en picado. Cuando utilizamos un frontal o normal, que era lo que les explicaba hace un ratito, estamos viendo el sujeto de tú a tú. Nos están mostrando a una persona a una altura media o nuestra misma altura, donde podemos dialogar. ¿Ok? Es como si estuvieras tomando una foto con el celular, una foto con tu cámara, pero de ojo a ojo. Estamos haciendo la realidad. Cuando hacemos esto, aplica para muchas situaciones, obviamente. Estamos dando la expresión de algo que puede estar sucediendo según sea el contexto de nuestra narrativa. ¿Ok? Aquí simplemente vemos a la persona de tú a tú en preocupación. ¿Ok? Cuando vemos de plano contrapicado, que era lo que hablábamos, engrandecemos a la persona. La angulación va inferior a la cámara y se coloca mirando de abajo hacia arriba. ¿Ok? Este plano contrapicado, fíjense, en esta película, en este banner de Batman, podemos ver que estamos engrandeciendo al personaje, engrandeciendo su símbolo para enlazar tenebrosidad, poder, como les dije hace rato, los políticos, en este tipo de plano se utiliza mucho a nivel político para engrandecer a las personas, para magnificar a los líderes, para situaciones. Pero, ojo, tiene un contexto dentro de cada una de las narrativas. Aquí podemos ver que esta chica simplemente tenemos un contrapicado y está buscando algo en un paquete. ¿Ok? Este simple plano me va a dar una connotación dentro de la película. Ella está buscando algo. No necesariamente la estamos engrandeciendo, sino le estamos dando importancia o intriga a lo que hay dentro de esta caja. ¿Ok? Súper importante como utilizamos los planos dentro de la narrativa. El nadir, como lo comenté anteriormente, son planos que van perpendiculares al suelo. Pueden ser a través de un vidrio, como lo vemos acá. Puede ser alguien cayendo, como está el hombre araña acá. Pero nos ofrecen un ángulo de visión orientado de abajo hacia arriba. Para dar perspectiva. Alguien cayendo. Alguien en suspenso. Alguien va a morir. Alguien va cayendo desde un paracaídas. Nos da una sensación. ¿Ok? Este ejemplo es con un ave, por ejemplo. Vemos un nadir donde el ave pasa por encima de la cámara para hacer un corte. Este tipo de planos son utilizados también para dar importancia a objetos o a personas. Si lo vemos en Kill Bill, podemos apreciar un poquito más. Donde ella aparece en ángulo completamente a nadir. Le estamos dando importancia al objeto, que en este caso es la espada, y la acción que ella va a tomar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo los utilizan? Hay muchas formas de utilizar los planos. El subjetivo, como yo les digo, lo podemos hacer camara en hombro, con estética, con carros, con dolly, con traveling. Pero la subjetiva no es más que lo que nosotros vemos. Los que han jugado juegos en primera persona van a mostrar lo que está viendo el personaje. Por lo general se ven los brazos, los pies y las acciones que hay más adelante. Los planos subjetivos se utilizan para dar más realidad a la situación. Veamos acá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cortos universitarios que ustedes pueden hacer. Fíjense que tan sencillo es plantear una situación en lo que es un secuestro, pero lo que se está viendo en realidad es lo que la chica está sintiendo, lo que está sucediendo. Se le llama subjetiva porque lo hace como si estuviera en primera persona en la cámara. Estamos transmitiendo eso. Ok, entonces pasando a lo que les había comentado un ratico, las terminologías de los elementos narrativos, es súper importante qué es el tiempo. ¿Cómo corre el tiempo o cómo corre un reloj analógico? A ver, Karencita, Natalia, Daniela, no las escucho. Carmen, no te escucho por ahí. ¿En qué sentido corre un reloj analógico? Nayeli, ¿puedes intervenir? ¿Miles, Romy, Paola? ¿Qué están? ¿Chicas, chicos? O sea, un reloj analógico. ¿A qué te refieres? Un reloj analógico, un reloj que da las vueltas del reloj. Un reloj digital. Es para la derecha, ¿no? La derecha. Ah, Karencita. Sí, un reloj analógico corre a la derecha. Esos relojes redondos, antiguos, que ustedes ven en la casa, nos van dando el tiempo. ¿Verdad? Un tac, 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 tac. ¿Ok? Entonces... Yo y yo, Natalia. Ese reloj va de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque el tiempo va avanzando. Tenemos las 6 de la mañana, las 7 de la mañana, las 9 de la mañana, las 11 de la mañana, 12 del mediodía, 3 de la tarde. Vamos de izquierda a derecha. Audiovisualmente, para que ustedes entiendan, ¿ok? Porque esto va tomado también en el tiempo y en el espacio. Cuando esta señora va de izquierda a derecha, o sea, se dirige de izquierda a derecha, ¿qué está sucediendo? ¿Qué creen ustedes que está sucediendo? ¿Está yendo a un lugar? Está yendo a un lugar, porque se está desplazando en el tiempo de izquierda a derecha. Nuestro plano está que va. Ahora, ¿qué sucede si volteamos la toma y va de derecha a izquierda? Está regresando. Está regresando muy bien, Nati. O está llegando a un lugar. Porque originalmente, en el tiempo, si la aguja va de derecha a izquierda, estamos retrocediendo el tiempo. Si estamos avanzando el tiempo, vamos hacia algún lugar. Igual pasa audiovisualmente. O venimos llegando a un lugar, o venimos para un lugar. Y eso se escribe también en la narrativa. Entonces, cuando hablamos de unidades de tiempo y espacio, en nuestra secuencia, se da por bloques de acciones, bloques de principio a fin. Cada secuencia comienza y termina. Ok, cuando hablamos de escena, hablamos del conjunto de planos unidos que nos va a dar un criterio de unidad en el tiempo. Y cuando hablamos de planos, es el cuadre sobre la acción, como lo hablamos anteriormente. Esas escenas van a ir divididas en varios planos que van a cambiar en cuadres, van a cambiar ángulos, van a cambiar situaciones, y cada plano es nuevo. Todos estos planos los vamos a unir para armar nuestra escena y construir nuestra secuencia. Fíjense cómo todo esto se baila. Entonces, en tan unidades de tiempo de paso, como les comentaba anteriormente, existe la toma, que es la que la da acción, o las diferentes veces que repetimos los planos, y el pick-up, cuando se hace una toma, pero solo de una parte del plano. No hicimos un plano general, y de repente tenemos que volver a grabar, grabamos una parte del plano. No grabamos todo completo. Para hacer un plano en secuencia, debemos grabarlo de principio a fin. Entonces, súper importante comprender el cuadro, que es nuestra imagen, donde vamos a enmarcar lo que queremos que se vea, que es lo que vamos a ver en el ViewFounder, en esto utilizamos los planos, obviamente, el fuera de campo, que es todo lo que está afuera de nuestro ViewFounder, es como cuando se entiende fuera de campo, cuando es todo lo que no está dentro de la cámara, todo lo que no vamos a aprovechar. Lo que vamos a percibir imaginariamente, el mismo ejemplo que les dije del principio, nosotros como seres humanos colocamos las manos acá, y tenemos un radio de visión, que sabemos que algo está pasando a nuestro alrededor, puede ser incluso hasta de 90 grados. ¿Ok? Pero en la cámara no sucede lo mismo, estamos viendo lo que está enmarcado. Entonces, todo lo que esté fuera de ese fuera de campo, nosotros no los vamos a imaginar. No los vamos a imaginar por sonidos, por acciones, pues podemos ver la carretera de un tren, y el plano donde está la carretera de un tren, perdón, los rieles de un tren, y nos podemos imaginar por el sonido que viene del lado derecho cuando se hace un sound round, que ya lo vamos a ver en la parte de sonido. Viene el tren. Pero nos estamos imaginando que viene el tren, pero el tren todavía no entra en cuadro. Entonces es súper importante cuando hacemos este tipo de connotación en las unidades de tiempo y espacio, porque aunque nosotros estemos grabando y veamos más alrededor, no va a ser lo mismo de lo que estemos haciendo en nuestra historia. ¿Ok? Entonces, hablemos un poquito de composición. ¿Entendido todo hasta ahora? ¿Prefierimos dejar la composición para la semana que viene? Composición un poquito más larga. Chicos, chicas. Chicas, chicas. Díganme, háblenme. ¿Qué preguntas tienen hasta ahora? ¿Preguntas? Nayale, Carmen, que estamos comenzando con ustedes. Daniela, refrescando memoria, Karen, Miller, Paulita, que es una dura ya en cámara. ¿Está bien, Carlitos? Ok, yo espero que sea corto, ya hablé con Marixa, para que sepan, ya vamos a ver. Todo bien. ¿Para que sea en grupo? ¡Oye! ¿Perdón? ¿Para que sea en grupo el corto? Sí, vamos a conversar de eso. Claro, para que no sea chévere. Uy, ya tenemos 500 ideas ya para eso. Ay, sí. Todo el lado de nuestra mente. Natalia es la productora general ya desde corto. Natalia es la productora. Obvio, pues aclarando que siempre era líder. Va a dirigir, va a dirigir. Ah, 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 Carmen y Nayeli, las metieron en el grupo. Carmen sí está, porque ahí también, ella también participa, pero a Nayeli ni a Paola tenemos, porque pensábamos que no iban a entrar. Pero yo tengo ideas para confirmar si íbamos a estar en este grupo. Exacto. Y qué idea es si era este grupo. Ayer es a esta hora todos los jueves a las 5, ¿correcto? Y Paola por lo que veo también. Sí. La mayoría puede a las 5 de la tarde. Yo también puedo a las 5. Sí, pero en el caso de... Yo, Carlitos, yo entro a tu taller estando en clase, recién a la 6, acá a mi clase. Puedo... Puedo estar... Puedes más que el clase. Es descompromiso, Carlitos. Sí, sí, es tan bello mi equipo de trabajo. No importa, cuando tenga mi canal de televisión, las voy a contratar a todos. Obvio, pues, ¿no? Obvio, pues. Ok, Nayeli y Carmen, si pueden entrar entonces, pídanle los números o pasen los números de ustedes por acá para que las incluyan en el grupo de WhatsApp, incluyanlos en el grupo de Facebook. Ah, ok, ok. Que les estoy incluido. ¿Por qué? Pasa el link. Ok, el link. Viendo todos estos talleres que estoy dictando, viendo los de audio, viendo cómo se hace el rodaje, la idea es que ustedes, cada uno tenga un... entonces supongamos, Natalia, productora general, Paola, directora de fotografía, Romy es la... Yo soy guionista. Karen es la guionista, con Miller. Daniela es la jefe de iluminación, Nayeli va a hacer otra función como asistencia de fotografía, Carmen va a ser la directora de arte, un ejemplo, eso ya lo vamos a distribuir después, para que ustedes hagan un producto de calidad. Ok, entonces primero vamos con ustedes a repasar todo esto de la composición, de los planos de iluminación, de sonido, y les vamos a entrar en uno de los talleres, que tengo que ver cuando se acaban los talleres, para que ustedes, cada uno tenga un cargo, hagan su libro de producción, hagan sus situaciones, y tengan un producto de calidad. Por favor, quiero que sean algo así de Spielberg, algo grandioso, que los planos sean muy bien pensados, les va a llevar tiempo, van a tener que reunirse para las grabaciones. Claro, con una super cámara, genial. Este, entonces, nos faltaría meter a Paola y a Nayeli, ¿verdad? Incluyela, por favor. Ya, este, Nayeli, ¿estás? Para que nos pase su número, ¿no? Sí, sí está. Pásalo por aquí. ¿La puede? Sí, por favor. Y a Carmencita también la meten en el grupo de Facebook, por favor. Sí está, allá, ya pasé el link, en el chat para el grupo de Facebook, por favor. también, yo les acepté, ya están, incluidas en el grupo. Buenísimo. Entonces, ahí van a ver, pueden revisar la página donde hay cosas que vamos publicando, yo a veces publico cosas, las chicas cuando les aparece algo interesante también lo publican, este, para que se vayan integrando y hagan un bonito equipo de trabajo. Quedamos para la semana que viene, hablando un poco más de comportamiento audiovisual y movimientos de cámara para ya ponernos con la iluminación y sonido, ¿ok? Para que ustedes vayan haciendo todo esto, creo que este verano, ¿cuándo se acaba el verano, Dani? Más o menos en marzo. Sí, pero, ¿a qué preguntarle a Marixa cuándo terminan los talleres? Sí, aparte de que queremos como que juntarnos para hacer algo chévere, entonces, necesitamos tiempo, pues, Carlitos. Claro, es que lo tienen que hacer. Este taller, chicos, termina el 26 de febrero. Un día. Un día, Marixa, gracias. Tenemos que enfatizar sobre los talleres 26 de febrero. Entonces, chicos, los dejo por hoy, tranquilos, descansen, que tengan un feliz fin de semana, vayan pensándose, Nayel y Carmen, intervengan en el grupo para que puedan, este, para que puedan tener un buen producto, ¿ok? Audiovisual. Quiero que eso les quede de Spielberg, de George Lucas, ¿sabes? De Stotaro, de cualquier cineasta famoso, de Tarantino. Vean películas en base a su guión, vean películas que vayan con el género y emulen las tomas, ¿ok? ¿Todo claro, Paola? ¿Romy? Sí, Carlos. Sí, sí, claro, Carlitos. Vale, buenísimo. Seguimos con composición audiovisual la semana que viene y le damos más duro, ¿ok? A las 5 en punto, por favor, chicos, para arrancar todos juntos, ¿ok? Ok, claro, está bien, genial. Cuídense, feliz fin de semana. Chao, chao. Bye. Chao, Carlitos. Bye. Bye, chicos. Chao, chao. 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 ¡Gracias!